Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Moriré de amor sin que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Bailemosla suavecito que ahí viene la madrugada Bailemosla suavecito que ahí viene la madrugada No se mola en Chambacú Mi barrio más popular No se mola en Chambacú Mi barrio más popular Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Ay, Chambacú, Chambacú Mi tierra que no lo olvido Mi tierra que no lo olvido Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Bailemosla suavecito que ahí viene la madrugada Bailemosla suavecito que ahí viene la madrugada Gozémola en Chambacú, mi barrio más popular Gozémola en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Ay, Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Cumbia Cumbia, cumbia Ay, al son de los tambores Esta negra se amaña Y al sonar de la calla La zona de sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa ni de Saramuyo y el caramba Con su pollera colorada Por eso le digo yo, dinero, vengase pa' acá Con la pollera colorada Vaya y paca con la pollera colorada Con la pollera colorada Ay, mira como goza esta rica cumbia soledad Con la pollera colorada Vaya y paca con la pollera colorada Con la pollera colorada Cuando le canto a soledad Es que estoy yo contenta Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene color de canela Viene con sabor a pimienta Como esta mi cuanteta Ay, caramba, con su pollera colorada Por eso le digo yo, dinero, vengase pa' gozar Con la pollera colorada Vaya y paca con la pollera colorada Con la pollera colorada Vaya y paca con la pollera colorada Ay, mira como esta rica cumbia soledad Y al sonar, al sonar Los tambores soledad Con la pollera colorada Vaya y paca con la pollera colorada Con la pollera colorada Pollera, 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 pollera Con la pollera colorada Vaya y paca con la pollera colorada Con la pollera colorada Y esta es mi rica cumbia colombiana Con un sabroso sabor a México ¡Ay, nada más! ¿Qué dicen? ¡Gracias! ¡Gracias! Si me alejo de ti es porque he comprendido Que eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido Que eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que va en busca del amor, del amor de otro querer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin voz Si me alejo de ti es porque yo quisiera Que seas muy feliz aunque mi amor se muera Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos Me voy con el pesar de no ser comprendida Si me alejo de ti es porque he comprendido Que eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que anda en busca del amor, del amor de otro querer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin voz Y vamos a bailar con la tonora De Margarita Sabroso ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte concentrar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir Moriré de amor, sin que nadie sepa mi sufrir Moriré de amor, sin que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererte Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir